Y una mujer cuya identidad no ha sido revelada fue gravemente lesionada tras ser atacada a balazos en calles de la colonia Sobrevilla, en el municipio de García. El estruendo de las detonaciones de arma de fuego despertaron a los vecinos del sector y reportaron de inmediato al 9-11. Al lugar arribaron elementos de fuerza civil y rescatistas de Protección Civil Municipal, quienes informaron a la autoridad trasladaron a la víctima inconsciente a un hospital de la localidad.